Al menos durante las próximas horas, incluso ya en algunos puntos de la región noreste del país se reportan lluvias de ligeras a moderadas, así que hay que tomarlo en cuenta. Y en comparación con días anteriores que las temperaturas se recuperaban, al menos en el transcurso de las tardes, para el día de hoy no tienden a incrementar mucho los valores. Si acaso llegando a los 10 o a los 11 grados centígrados, es decir, el ambiente se va a mantener frío prácticamente durante todo el día. Vamos a cerrar la jornada con un valor de 8 grados, igual condiciones de cielo completamente nublado y alta probabilidad de precipitación en el transcurso de la noche. Le adelanto, son condiciones que esperamos también para el día de mañana, 8 con 11 los valores lluvias durante gran parte de este próximo viernes. El sábado las lluvias desaparecen, pero se va a mantener un cielo de nublado a nublado variable, 9 la mínima. Por la tarde del sábado las temperaturas tienden a ir en incremento para estar alcanzando hasta los 16 o 17 grados centígrados, 23 para el domingo. Ahora, no hay que confiarse porque para el próximo lunes llega otro sistema frontal y con esto nuevamente un ligero descenso en los valores con condiciones de nubosidad variable y alta probabilidad de precipitación. Cielo medio nublado para el martes 10 la mínima y 19 alcanzando en el transcurso de la jornada. Echamos un vistazo ahora al pronóstico para el resto del estado y es que esperamos condiciones de cielo completamente cerrado, alta probabilidad de lluvia de forma intermitente, las temperaturas frías. Le comentaba, no tienden a incrementar mucho si acaso llegando a los 12 o a los 13 grados. En Anáhuac, en Sabinas, en China, en Montemorelos, 11 la temperatura máxima que esperamos para el área de Linares y así en gran parte de Tamaulipas. También esperamos un cielo completamente nublado, lluvia de forma intermitente, temperaturas que si acaso van a estar alcanzando los 12 o los 13 grados centígrados durante la tarde. En Nuevo Laredo, en Matamoros, en el área de Reynosa, en Ciudad Victoria, 20 para el puerto de Tampico, 13 con 20 los valores para Ciudad Mante. Además le adelanto también que para el área de San Fernando, de la pesca, esperamos condiciones de cielo completamente nublado, lluvia de forma intermitente, es decir, durante gran parte de la jornada. Condiciones que esperamos también en gran parte del estado de Coahuila, 5 con 9 los valores para Sabinas, para Nueva Rosita, 7 con 10 en Monclova, 8 la máxima que esperamos para el área de Parras de la Fuente. 13 en el área de Torreón, en Saltillo, si acaso llegando a los 5 o a los 6 grados ya en el transcurso de la jornada. Nublado variable para Ciudad Acuña y para Piedras Negras, también la probabilidad de precipitación está latente, aunque de manera ligera, de manera ocasional. Las temperaturas van a estar alcanzando cerca de los 10 o de los 12 grados centígrados. Le comento ya por último la fase actual de la luna. Es un cuarto menguante que entró el día de ayer, miércoles 25 de diciembre, a las 7 de la mañana con 48 minutos. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan un excelente día, quédese bien informado aquí en Telediario.